El Viento Viene Por la frontera Así soy yo Como un limón Un limonero que hace tu voz se secó A veces soy el que quiero ser Pero otras veces Tiro para otro lado desaparece Se nos va la noche y pienso ¿Qué más da? Si con la vida que llevamos pienso ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da?